El viernes los empleados agremiados a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, iniciaron una huelga en el Hotel Holiday Inn, argumentando despidos injustificados. Son alrededor de 70 trabajadores los que piden que no cierre esta hospedería. Las negociaciones van avanzando y se espera que lleguen a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Rodolfo Escobar Ávila, líder estatal de la CTM, indicó que la empresa está en la mejor disposición de llegar a un acuerdo con la sección 113, que es la que tiene el contrato colectivo de trabajo. El hotel cerrará y los trabajadores serán liquidados. Con el compromiso que van a regresar los mismos trabajadores, y que van a regresar con sus bases. La hospedería no está en condiciones de abrir y seguir pagando los sueldos, por ello, los quieren liquidar pero no al 100% para que sean recontratados. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.